La degeneración macular relacionada con la edad es la enfermedad de la retina producida por los años. El síntoma más importante de degeneración macular es la visión central borrosa o distorsionada. Con el tiempo, la degeneración macular puede afectar la visión al formar una zona borrosa, oscurecida o vacía en el centro visual. Esto distorsiona el entorno, sobre todo en la apariencia de las líneas rectas. También puede reducir la vividez de los colores. Una visión central borrosa o distorsionada puede impedir realizar tareas que requieren precisión, como por ejemplo conducir un automóvil. Afortunadamente, esta enfermedad no produce ceguera total, porque no afecta la visión lateral. Si se produce en un solo ojo, sus síntomas tal vez no se noten de inmediato, pues el ojo sano compensa al ojo enfermo. Es esencial tomarse esos síntomas muy en serio y hablar de inmediato con un oftalmólogo si llegan a aparecer. Al tratarse la retina contra la degeneración macular relacionada con la edad, se pueden usar medicamentos para frenar el avance de la enfermedad y ayudar a preservar la vista. Los oftalmólogos suelen recomendar la aplicación de medicamentos directamente en el humor vítreo para tratar esta enfermedad. Como el humor vítreo está en contacto con la retina, las inyecciones intravitreas suelen ser la forma más eficaz de aplicar el medicamento exactamente donde se requiere.